Buenas tardes, soy el Dr. Alberto Pelayo, Neurochirujano del Hospital de Especialidades del Centro Médico del Seguro Social en Guadalajara. Esto es en relación a un video que empezó a circular en las redes sociales en que nos pone en una situación difícil por una conducta totalmente inadecuada hacia uno de los médicos residentes que se encuentran a nuestro cargo. Por este medio solicito una disculpa pública que ya se había ofrecido anteriormente y había sido aceptada por el afectado, pero nuevamente le solicito una disculpa pública frente a todos sus demás compañeros y otros miembros del Servicio de Neurocirugía. No, que muy gallito, pero no para sus gallinas. Mentecato. A todo el personal del Servicio de Neurocirugía, a todo el personal del Hospital de Especialidades y a todo el personal que labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero pedirles una disculpa en nombre de mi compañero, es más, quiero pedirles una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo. Fue un lapso totalmente poco común, no es común que me conduzca de esta manera, es totalmente inapropiado el lenguaje utilizado, pero fue debido a un momento de gran estrés debido a la situación crítica que se encontraba el paciente. Soy una persona muy sensible, ¿saben? Y yo siento, tengo este sentido. ¡Gracias!